Violeta Parra era chilena Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luces que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo